Promoción de la Seguridad Sanitaria y Ambiental Bienvenido al mundo de la seguridad sanitaria y ambiental. Aquí le invitamos a iniciar un viaje hacia el futuro más saludable para usted y su comunidad. Iniciará por conocer el perfil demográfico y epidemiológico de su entorno, comprendiendo las necesidades específicas de la comunidad. Luego, se empoderará con el autocuidado, enseñándole a tomar el control de su salud por medio de hábitos saludables. Aprenderá a identificar factores de riesgo y protectores y a adoptar estilos de vida saludable que le llevarán hacia un bienestar óptimo. Descubrirá quiénes son los actores sociales y comunitarios claves en la promoción de la seguridad sanitaria y aprenderá estrategias para fortalecer las competencias necesarias para cuidar de su salud y la de los demás. Explorará la prevención de enfermedades y la atención primaria en salud, APS, revelando la importancia de las redes de servicios de salud. Así que prepárese, está listo para aprender, mantenga una mente abierta y participe activamente en este emocionante viaje hacia un futuro más saludable. Juntos podemos lograr un cambio significativo.